La anatomía de la circulación, simplemente decir lo siguiente. Tengo sangre en el ventriculón, ¿cierto? Sangre oxigenada. Diría, si está la sangre oxigenada, ¿por qué no nutre el miocardio? Aquí me dice, esa sangre que está dentro de la cavidad cardíaca, solamente es capaz de avanzar y nutrir al músculo en un 75 o 100 micro sintomas. No puede avanzar más. Esa situación exige de que el corazón tenga su propia circulación. Porque bonito hubiera sido, no, llega la sangre del ventriculo y esa sangre que está bien rica, bien oxigenada, se va después a las paredes del ventriculo. Ahí no hubiera necesitado tener su sistema circulatorio propio. Si ya está recibiendo sangre, oxigenación de la sangre que está en la cavidad, ¿no es cierto? Pero como no es así, porque esa sangre solamente puede alimentar hasta una extensión de 100 micro, sabemos mucho, y la pared del corazón es más gruesa. Tiene que recurrir a un sistema de desligación propio. Por tanto, tenemos una serie coronaria izquierda, que va a ir ligada a la parte anterior y lateral del ventriculo izquierdo. Y una coronaria derecha que va a ir ligada al ventriculo derecho y la parte posterior del ventriculo izquierdo. Yo no le voy a tomar eso, no me interesa la fisiología. Eso sí me interesa. El grupo al promedio, o sea, la cantidad de sangre que va a ir al músculo cardíaco es de 225 mililitros por minuto. ¿Qué significa eso? Un 5% del gasto cardíaco. En el ejercicio intenso, puede aumentar esa cantidad de sangre. Fíjense, si me dice cuatro veces, me está diciendo casi hasta un litro de sangre, me puede llegar al corazón. O hasta un litro y medio, cuando esté en la actividad máxima. Otra cosa que me interesa es, bueno, si me interesa a usted, ¿no? Pues fíjate usted para aprender. Dice, el flujo sanguíneo, voy a hablar del circunstancio coronario, no estamos incumpliendo esa parte, ¿sí? Ya no estamos ahí. El flujo sanguíneo, dice, es muy bajo en la sístole. ¿Por qué se va bajo en la sístole? En la perfusión, el flujo sanguíneo en el corazón. Porque está creando, pues, tensión en sus paredes. ¿Sí? Pues, oigan, el flujo sanguíneo es muy bajo durante la sístole. ¿Por qué? Porque hay una fuerte compresión, está comprimiendo ese músculo que está así muy contraéndose, está colapsando prácticamente los vasos que están en el parénquima cardíaco. Entonces, ¿cuándo se va a alimentar más el corazón? ¿Qué les hace suponer? Si me dices que en la sístole recibe un poco y le dice, ¿y cuánto se les diga? En la diástole. En la diástole. Porque empieza a relajar y los vasos sanguíneos empiezan a percundirse de buena manera. ¿Sí? Otra razón más para decir que la frecuencia cardíaca es mala. Porque si me dicen que se está percundiendo el corazón, está que se contrae, ¿se contrae en qué momento se lo diga? Ahí está, ¿sí? En gráfico. El flujo sanguíneo coronario. En la sístole. Abajado. En la diástole. Aumentado. ¿Sí? Durante la diástole, el miocardio se relaja y deja de obstruir el flujo sanguíneo. El artículo derecho también experimente estas variaciones, pero en menor proporción. ¿Por qué? El artículo derecho también experimenta lo anterior que me has hablado, pero en menor proporción. ¿Por qué se la ama? ¿Por qué se la ama? ¿Por qué se la ama? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuánto es la presión en el ventrículo, la presión sistólica en el ventrículo izquierdo? La diastólica, ¿cuánto es? Solo preguntaba. La presión sistólica en el ventrículo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ya, 120. ¿Y la diastólica cuánto es? 80. ¿80? Están jalados todos ellos. Es casi cero. Es casi cero. En la horta sí es 120 con 80. Correcto. En el ventrículo es 120 con casi cero. En el ventrículo derecho, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la sistólica? ¿Cuánto? La sistólica en el ventrículo derecho, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto es? ¿Más? ¿Menos? ¿Cuánto? Es menos. Vamos a buscar cuánto es. Es por eso, como en la pared, en la cavidad ventricular la presión es mucho más baja que en el ventrículo izquierdo, su problema de perjuicio lo tiene, pero no lo tiene en la intensidad que lo tiene del otro lado. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión en la arteria pulmonar? ¿En la arteria pulmonar cuánto es? Revolve a decir, señores, fisiología 1 es sumamente sensible. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En su vocación de ser médico. Fisiología 1 es sumamente sensible. ¿Qué hacen? Son las generalidades Cardiovascular Y sangre Es casi Sigamos, vamos a buscar El trabajo queda para ustedes El vertigo derecho también experimenta Lo que es el ventrículo izquierdo Pero lo hace en menor proporción Y esa menor proporción lo hace ¿Por qué? Porque las presiones que se generan En la cavidad ventricular derecha Son mucho menores que las que se está generando En el izquierdo Esa es la razón Se la tienen que saber para el día del examen Cuánto es la presión en la aorta, cuánto es la presión en los capilares Cuánto es la presión en el ventrículo derecho Sistórica y diastórica Cuánto es en el ventrículo izquierdo Cuánto es en la aurícula derecha, cuánto es en la aurícula izquierda Cuánto es en la arteria pulmonar Cuánto son los capilares pulmonares Durante la contracción El miocardio tiene un gradiente de presión Casi igual en el ventrículo Ahí está toda la razón Durante la contracción El miocardio Tiene un gradiente de presión Casi igual en el ventrículo O sea que dentro Si en el ventrículo se ha generado 120 En la cavidad También en las paredes Hay una presión casi de 120 Que se está ejerciendo contra los vasos sanguíneos Por lo tanto no los deja Ser bien perfundidos Es como si yo dije Este es un vaso Que está intramiocárdico Y este es masa ventricular Esto se contrae con una presión de 120 ¿Qué cosa va a ser aquí? ¿Sí? ¿No es cierto? Cuando yo te encendía esto Le empieza la pared a relajarse Y el vaso recién empieza a perfundirse Llega un momento Dice que el asistado El flujo sanguíneo ¿Y quién sufre más esto en la contracción? Él sube el miocardio Le está diciendo que Casi ya la percusión es cero O sea hay momentos Que prácticamente el endocardio Queda con muy poca sangre que le percunte ¿Sí? Pues el flujo sanguíneo del plexo subendocárdico Es casi cero En la deástole El flujo Es mayor en las arterias subendocárdicas Que en las externas Porque es la que ha sufrido más la privación Por lo tanto cuando viene la deástole Tiene que, diríamos en términos Medios carigeros Tiene que recuperarse Por lo que no ha recibido antes ¿Sí? Entonces en la sístole ¿Quién sufre más las...? ¿Quién tiene menor irrigación en la sístole? ¿Sube endocardio o le picardio? Sube endocardio ¿Por qué? Pues por lo que está más cerca Por el sitio de la cavidad del picrón Tiene que tener más presión Y a medida que se va alejando Y a medida que se va alejando La presión se va disipando ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Quién controla el flujo coronario? ¿Quién es el simpático o el parasimpático? Sí Pero El principal El controlador primario Son los metabolitos que se producen en el corazón El corazón empieza a trabajar, trabajar, trabajar Empieza a producir metabolitos Dentro de ellos la adenosina Se empieza a producir grandes cantidades La adenosina empieza a producir vaso de hidratación Y si hay vaso de hidratación Empieza a producir mejores tejidos cardíacos Si el corazón empieza a trabajar más Y me está diciendo que su irrigación No depende tanto del simpático o del parasimpático Depende más de los metabolitos que produce Y de esos metabolitos es el más importante La adenosina Que es el más potente vaso de hidratador Entonces ¿Qué hace? Vaso de hidratación Y si hay vaso de hidratación Una mejor percusión Aquí está la adenosina Los metabolitos Adenosina Potasio Lactato Lactato Lactatina Mucleida de hidratación Todos esos son vaso de hidratación Y el alasino De los sedes Y el alasino De los sedes de oxígeno de miocardio No solo lo asumen de miocardio El oxígeno de miocardio Tebe la voz de las paredes musculares De las arteriolas Los nervios autónomos lo hacen de forma indirecta. Ahora, cuando el corazón necesita más oxígeno, ¿qué mecanismo recubre? Hemos visto que está recubriendo a... ¿cuánto más puede multiplicar su percusión? Cuatro o siete veces. A veces no es insuficiente. ¿A qué otro mecanismo recubre? Entonces, los dejo para el que te gusta. Hígalo, ¿sí? O músculo, por ejemplo. Llega por aquí sangre arterial. ¿Cuánto de oxígeno está cargando en la sangre arterial? Cada gramo de hemoglobina, ¿cuánto de oxígeno transporta? Creo que no es esto. Entonces, los míos cuentos va aquí. Cuando... Músculo estriado. Viene la sangre arterial por aquí. Cien centímetros de sangre me están transportando veinte mililitros de oxígeno. O sea, el oxígeno, oxígeno, por aquí estoy recuperando sangre venosa con cuánto es de oxígeno. O catorce, o quince. ¿Qué significa? Que aquí, cuando he pasado por aquí, me han quitado cinco volúmenes de oxígeno. Para usarlo, para usarlo, para usarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no puede extraer más. O sea, de veinte, pues usted va a buscar. No tengo los números exactos, pero por ahí va más o menos. O sea, aquí entro con veinte. Cien centímetros de sangre llegaron por aquí. Esta sangre me estaba transportando veinte volúmenes de oxígeno. Y no le pregunto ya cómo. Como no ha llevado sangre, no tiene por qué saberlo. Porque en el tercero ya no va a saber. Entonces, esos veinte centímetros, cien centímetros de sangre tenían quince gramos de hemoglobina. ¿Sí? Se transformó, están veinte volúmenes de oxígeno. Aquí entro con veinte volúmenes, aquí estoy recuperando quince volúmenes. Las células de aquí me han captado cinco. ¿Sí? Aquí es músculo cardíaco. Igualmente con veinte. ¿Sí? Y aquí recupero. ¿Cuánto tendría que recuperar aquí? No recupero quince. Recupero diez. Entonces, ¿por qué aquí recupero diez y ya recuperaba quince? Por otra forma, porque la que tiene el corazón de. es que hay mayor cantidad de oxígeno. Este es el teléfono de aquí. Por más necesidades de oxígeno que tengan, estos se empiezan a aumentar más flujo. No pueden sacarle más. Solamente le pudieron sacar cinco volúmenes. Estoy hablando de números aproximados. Ustedes van a afinar los números en su búsqueda. Pero aquí no. Aquí entraron veinte. Se sacaron los cinco de normal y se sacaron mucha más cantidad. Era clara la pregunta, ¿no? ¿No es cierto? El músculo cardíaco no solamente recubre a aumentar su flujo. Él va a aumentar su flujo. Pero no tiene la habilidad de extraer más oxígeno. A lo que el músculo cardíaco sí tiene la capacidad de aumentar su flujo. Pero también tiene la capacidad de extraer más oxígeno. ¿Sí? Porque ya entraba con veinte y recuperaba con quince. Aquí entro con veinte de volumen de oxígeno y estoy recuperando. Si necesito, se malamente estoy recuperando con diez. Estoy recuperando con once o con doce. ¿Qué significa? Ya sacaba quince y estoy sacando diez. ¿Sí? Entonces es otra oportunidad que tiene el corazón de extraer mayores volúmenes de oxígeno. Dito muchachos, ¿ves que en una hora se terminaba? No era mucho lo que tenía que decirse. Este tema está inflado. Este tema está inflado. Este tema es que se va a ganar el quilo que yo estaba muy comprimido. Con todo el digestivo creo que necesitaba hace dos semanas. Y digestivo debe hacerse por lo menos en cuatro semanas.